El Fondo de la Música permitirá postular giras y viajes desde el año previo a su ejecución. La línea de apoyo a la circulación de la música chilena abrirá su convocatoria entre agosto y septiembre de 2024 para financiar actividades a partir de diciembre de 2024 hasta marzo de 2025. Se incrementan los montos máximos a solicitar y se incluyen nuevos tipos de gastos. Este año 2025 el Fondo de la Música trae una gran noticia dentro de la línea de circulación de música chilena. Artistas y creadores de la escena musical podrán postular durante el mes de agosto proyectos que se ejecutarán entre el mes de diciembre y marzo del año 2025 para poder llevar a cabo giras y conciertos. Es un gran avance y una gran noticia del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del gobierno del presidente Gabriel Boric que quiere hacer carne a la política pública en el territorio y en todas las comunidades. Esta medida permite a los participantes proyectar sus giras con mayor anticipación. Las modalidades de financiamiento incluyen circulación nacional, internacional y asistencia a ferias y mercados internacionales. Habrá cuatro periodos de apertura anuales, cada uno destinado a actividades en trimestres específicos del año. Además, se ajustarán los montos según las zonas del país y se incluirán gastos para el cuidado de menores.